Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar en la conferencia de respuesta. Vamos a dar la conferencia con Rodrigo Esperanta. Comenzamos con la pregunta de Rodrigo Camacho. ¿Qué tal, Oribe? Buen día, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Rodrigo Camacho de mi canal Taito Multimesi de Milenio. Quería preguntarte que se habla mucho o se ha hablado acerca de la labor que realizas tú como gente de experiencia en la gestión del grupo, gestión del vestidor, lo que le ayudas por ahí también a los jóvenes, pero tú, ¿qué evaluación haces acerca de tu desempeño deportivo con Chivas, ahora con tu estancia? ¿Qué crees que le has aportado al Guadalajara hablando deportivamente? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Obviamente que me tejieron la tapa, para rendir deportivamente, ¿no? Y está muy claro que no he tenido la participación que quisiera, pero sí hay que dejar en claro que siempre he dado lo mejor de mí buscando los objetivos que se plantean como grupo, porque al final de cuentas eso es lo que más importa, ¿no? Los temas individuales son irrelevantes cuando perteneces a un grupo, entonces tienes que buscar siempre estar en tu mejor nivel y aportar desde donde toque, porque pues a mí me han inculcado y desde mi casa hasta la escuela en la que estuve, como si es el fútbol, que siempre va el grupo por delante, el equipo por delante, en lugar de sobresalir uno mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que aún me siento en deuda con el equipo porque no he tenido la participación que quería ni he aportado lo suficiente dentro de la cancha. Gracias. Gracias, Omar. ¿Cómo estás, Oribe? Buenas tardes. Gusta de saludarte. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Oye, Oribe, de cara al final de esta temporada, sería bueno conocer tus planes, tu proyecto, el plan de vida, si hay alguna intención de renovar algún vínculo, has tenido acercamientos con Chivas sobre algún panorama futuro, algún otro club te buscó, ¿qué planes tienes? ¿Has pensado en algo para el futuro a mediano, corto plazo, Oribe? Bueno, mi plan siempre ha sido terminar mi contrato, el buscar jugar lo más posible, me siento bien, me siento fuerte todavía para competir. Entonces, después de eso, creo que tendré que analizar todo lo que venga. Sí, Chivas, en un momento ya me ofrecieron el tener, después de que me retire, una oportunidad aquí de trabajo, ya sea en el área que me decida, pero estoy muy agradecido por eso. Pero aún no es definitivo. La verdad es que estoy disfrutando, estoy disfrutando de esto porque se acaba y puede ser en cualquier momento. Entonces, por esa parte estoy tranquilo y consciente que aún puedo dar mucho dentro de la cancha. Oye, Hirvia, por otro lado, saliéndonos un poquito de lo que es tu entorno individual, el entorno de Guadalajara, te habrás enterado de lo que hizo Javier Hernández Chicharito este fin de semana, que es un tipo también altamente criticado, no le ha ido tan bien en Estados Unidos y ahora reacciona con dos goles, ¿no? ¿Qué opinas en el sentido de él, de esta situación? Si tú te ves en algún momento en este cierre de torneo teniendo una reacción con goles, un resurgimiento, ¿crees que son casos similares el tuyo y el de él de alguna manera? ¿Cómo visualizas este tema, Oribe? Gracias. La verdad es que no sé si son casos similares o no. Lo que sí es que él lo dijo, imaginemos cosas chingonas y eso va de la mano con hacer cosas chingonas. Entonces, si tú tomas el papel de víctima de decir, no, no es mi culpa, estoy aquí, pero no me toman en cuenta y eso, tú tienes que trabajar para cuando llegue la oportunidad de estar preparado. Entonces, creo que Javier lo hizo así, se preparó y se mostró vulnerable y sabiendo que tenía que trabajar muchísimo más para poder hacer lo que él se proponía, ¿no? Para poder llevar a cabo todo eso. Entonces, yo estoy en el mismo camino que él, trabajando y dando lo mejor de mí en los entrenamientos, en los partidos, donde se me requiere. Porque sé que cuando la oportunidad llegue, estaré preparado. Gracias, Oribe. Gracias, Chema. Vamos con la pregunta de... Gracias, Omar. Buenas tardes. Hola, Oribe. Gusto saludarte. Buenas tardes, Karine Herrera de TUDN. Después de lo que sucede el fin de semana, Oribe, con tu compañero Uriel Antuna, que bueno, la gente se metió fuerte con él en el partido ante Xolo, sabucheándolo. No le perdonó esas declaraciones que hizo, donde mencionó que prefería irse a Europa antes que ganar títulos con Chivas. ¿Qué te pareció? ¿Se equivocó? ¿No era el momento? ¿O cuál es tu opinión sobre este tema? Gracias, Oribe. Karina, se me cortó un poco. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro, con gusto. Sí, mencionaba que el fin de semana la gente se metió muy fuerte con Antuna. Lo abuchearon en el partido contra Xolo, Oribe. No le perdonaron esas declaraciones que me imagino las escuchaste, ¿no? Donde mencionó que prefería irse a Europa antes que ser campeón con Chivas. ¿Consideras que fueron equivocadas? ¿No era el momento? ¿O qué opinas sobre este tema de Uriel? Muchas gracias. Mira, para opinar de esto, tendría que ver la entrevista completa. La verdad es que no la vi. Sincero, solo leí un poco de qué se trataba. Pero sí creo que muchos de los medios sacan de contexto algunas declaraciones que dan muchos futbolistas. Y sobre todo por hacer eso, generar dudas en los equipos, generar caos. Estoy seguro que Uriel está comprometido con el equipo. Y Uriel sabe, porque lo ha hablado con él, que para regresar a Europa tiene que primero hacer las cosas bien aquí, en su equipo. Y después eso lo va a llevar a estar en el lugar que quiere, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece que en este momento la afición tiene que confiar un poco más en Uriel, porque al final de cuentas estás hablando de un futuro, de un futuro que es incierto, de un futuro que nadie sabe lo que puede pasar, porque hoy estamos y mañana tal vez no. Entonces, lo que sí les aseguro es que Uriel está muy comprometido con el equipo. Uriel está consciente de lo que es Chivas y de lo que tiene que hacer en el equipo primeramente para regresar a Europa, para volver a todos esos sueños. Y como todos los que estamos hoy en Chivas, estoy seguro que el sueño de Uriel es ser campeón, porque no creo que haya alguien en algún equipo que no desee eso. Gracias. Gracias, cariño. Vamos con César. ¿Algún es César? Hola, gracias, Omar. Hola, Oribe. Buen día. Ya te preguntaban sobre este tema de Uriel y yo tengo algunas dudas sobre este tema que me gustaría plantearte. Lo primero es saber si pudiste hablar en lo individual con él o como grupo, incluso de todos, para animarlo. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo lo encontraron de ánimo después de lo que pasó? Y también saber, Oribe, con toda la experiencia que tienes, si alguna vez te tocó vivir una cosa como esta de abucheos todo el partido, de la afición hacia un jugador propio. ¿Y qué sentiste al escuchar esos abucheos hacia un compañero, Oribe? Sí, hablamos con él. Se habló sobre el tema. Y solo para respaldarlo, para decirle que nosotros confiamos en él, que sabemos lo que él está poniendo para el equipo. Y que unidos es como tenemos que sacar esto adelante. Y la verdad es que a mí nunca me tocó estar en una situación. Me tocó en algún momento que algún sector de la afición me abuchara. Recuerdo cuando recién llegué a Torreón. Entonces, son cosas que pasan y tú tienes que hacer que la gente vuelva a confiar en ti. Y no con palabras, sino con hechos. Pero lo que sí le pediría a la gente es que nos apoye. Porque hoy necesitamos de ese apoyo. Hoy estamos peleando por meternos a una clasificación. Y necesitamos esa comunión entre jugadores y afición. Obviamente que nosotros tenemos que hacer lo que nos toca dentro de la cancha. Pero creo que sería muchísimo más valioso para nosotros y nos ayudaría más en el estado de ánimo el que a todos los compañeros por igual se les reconociera el esfuerzo que hace, ¿no? En lugar de bichar. Gracias, Oribe. Vamos con Arturo Santillanes de Radiorama. Gracias, Omar. Buenas tardes, Oribe. Arturo Santillanes de Radiorama. Oye, enfocándonos un poquito más ya en el aspecto colectivo. Guadalajara se da vida, ¿no? Este fin de semana tras ganar a Tijuana. Y viene una semana muy complicada con Monterrey, con Clásico Tapatío. Quería preguntarte si para ustedes es una desventaja de cara al Clásico Tapatío tener este partido frente a Monterrey a media semana. Y también en ese sentido, ¿crees que ganarle al Atlas saldría la deuda de la derrota que tiene el equipo después de haber perdido con el América al tratarse también de otro Clásico? La verdad es que no. No creo que sea desventaja el jugador a media semana porque hemos preparado para eso. Tenemos el plantel suficiente como para afrontar los partidos tan seguido. Y pues sabemos que son complicados nosotros por la situación en la que estamos. Sabemos que es casi como jugar finales para nosotros. Y lo hemos entendido así, lo sabíamos así desde el partido contra Xolos. Entonces vamos a ir a jugarnos una final contra Monterrey por lo que está en juego para nosotros. Y después el partido contra Atlas, obviamente que los Clásicos siempre los tienes que ganar, buscar ganar, sea como sea, llegues en la situación que llegues. Pero estoy plenamente seguro que eso no remediará lo que ya se hizo, ¿no? Me refiero al partido contra América. Nosotros dejamos de hacer cosas y a partir de ahora lo único que tenemos en mente es ganar los partidos que nos quedan independientemente de los rivales. Oye, Oribe, y en otro tenor, digo, obviamente ya conforme se acercan los Juegos Olímpicos, pues siempre eres una referencia, ¿no? Por lo que te tocó vivir en Londres 2012. Para ti, como una voz autorizada, ¿cuáles son las expectativas que tienes de esta selección que va a participar en los Juegos Olímpicos? Y que has podido platicar sobre el tema con tus compañeros que están en Chivas, que van a estar seguramente en Tokio. Expectativas, la verdad es que más que expectativas sería deseo, sería confianza en ellos para que puedan. Traerse una medalla, por el plantel que tienen, por la calidad de jugadores que son. Creo que tienen muchísimas posibilidades de serlo. Y pues he hablado con ellos, que lo disfruten, que la verdad es una experiencia muy, muy padre. Pero que también entiendan que van a jugar contra rivales de muchísima envergadura. Entonces, que sean conscientes de dónde están parados y que no tengan esa expectativa de ganar una medalla, ya sabes, de ponerse como una presión extra. Que vayan y hagan lo mejor que pueden hacer, que den su máximo esfuerzo por alcanzar sus objetivos, no los objetivos que la gente le pone o que la prensa les pone por la calidad de equipo que son. Sino que ellos vayan paso a paso para completar los objetivos que se han trazado. Gracias. 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 Gracias.